Ché Jimmy, saludo ahí al Borne, escuchame, me hiciste acordar, nosotros laburábamos con papá, laburé poquito tiempo con el viejo, viste, porque nos llevábamos pa'l traste, porque el loco le daba fondo al camión, se encajaba, y yo no, yo era más comprensible en eso, viste, entonces, él iba pa'l norte y iba pa'l sur, y ahí en Pilar, en un elastiquero, nos juntábamos siempre los viernes a comer, viste, y bueno, ese viernes le iban a hacer pollo al disco, y quién iba a cocinar, mi papá, bueno, puedo poner el fuego, poner el disco, y faltaban 5 minutos para comer, 5 minutos, y ya estábamos mojando el pan, imaginate que pusieron las brasas, todo, mi viejo hizo el fuego, todo, en una chapa, empezó el fuego, pero el fuego lo puso arriba del hormigón, ni idea, ni nos dimos cuenta, y yo me pedí un julepe, estábamos por ya arrancar a, viste, los camioneros, cuando tenemos, los transportistas, viste, cuando tenemos hambre, nos vamos como a chancho a la batata, che, no va que estábamos ahí, sentimos una explosión, voló el disco, 10 metros para arriba, no sé, voló toda la carne, todo el pollo, el mejunje, primero pegamos un salto para atrás, y después lo tenías que ver a mi papá, lo tenías que ver a mi papá, Chimi, tratando de juntar toda la comida, teníamos un hambre, hermano, porque buscaba, agarraba pan y le quería, y quería ponerme, quería agarrar esa cucha con todo el pollo, todos los morrones, la papa, ni me acuerdo de lo que había, pero tenía que ver, y todo, sorprendido, claro, el fuego, el calor, yo no sabía qué hacer reventar el hormigón, faltaban 5 minutos, ya estaba, ya le habíamos mojado el pancito, todo, no sabés, voló todo allá arriba, y cayó el disco, se dio vuelta, no sabés, y me acuerdo de mi viejo, mi viejo a mí, me causaba gracia como era el chabón, era un crack, yo veo a Mario Bros, lo dibujito de antes, y era mi viejo, mi viejo era igual, de bigote, así, era re bueno, cuando tenía esos 5 o 10 minutos de loco, y bueno, agarrate, pero bueno, no lo ayudaba al cuerpo, como no me ayuda a mí, pero, verlo a mi viejo primero, que casi sale corriendo del julepe, y después, que hace tirar como chancho la batata, queriendo agarrar la comida, no, esas cosas, me haces acordar, me estás haciendo acordar cosas, que me hacen reír del viejo, che. Somos, 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 somos el Borne, estamos al pie del camión, al pie del camión, la verdad que nos estamos riendo, por supuesto que sí, con él, no de él, Norberto Pichi, cabaleiros, y la anécdota del pollo al disco, increíble, y el Chimi, el Chimi Fus, quien es nuestro flamante gestor, productor de las anécdotas que escuchamos aquí en el Borne.